La Mesa de los Noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los Noticieristas, o sea, van a en vivo. Y a la Mesa de los Noticieristas, saludo Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, buenos días. Gracias por acompañarnos. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que quien gane la encuesta de Morena y sea candidato a la presidencia en 2024 continuará con la transformación del país. Durante su mañanera, el mandatario federal dijo que él apoyará a quien resulte ganador en la encuesta interna. Se va a llevar a cabo esas encuestas. Están en los estatutos del partido, el que gane la encuesta mujer u hombre va a ser un candidato y yo, cuando se conozcan los resultados, voy a apoyar al candidato, el que gane la encuesta, sea quien sea. Voy a respetar la voluntad de la gente y no hay favoritos, dijo López Obrador, que está seguro y está contento porque quien sea candidato del movimiento garantiza que va a continuar la transformación. No es una buena noticia para nuestros adversarios que se frotan las manos, pero primero son dos años y sí hemos hecho bastante en menos de cuatro años. Dijo que su gobierno trae un impulso y ha funcionado la fórmula que ha aplicado. Pues se llama la atención porque justamente ayer, y por ahí tenemos las fotografías, el presidente Andrés Manuel López Obrador citó este lunes a sus corcholatas a Palacio Nacional y los colocó bajo el ojo de Dios. La jefa de gobierno, Claudia Chimban, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación Adán Augusto López fueron invitados a la reinauguración del recinto parlamentario. Que trae todo un contexto, Francisco, y llamó la atención pues algunas fotografías, ¿no? Donde se observan sobre todo atrás del presidente Marcelo y Claudia y allá a un ladito más alejadito del secretario de Gobernación y las caras que tenía. Sí, efectivamente, en estos tiempos que corren entre las tres corcholatas, así le llame el presidente a los aspirantes presidenciales de su partido, de su gabinete, cuenta mucho hasta el lenguaje corporal. El presidente los colocó atrás de él y a un lado de él la senadora Olga Sánchez Cordero que pues no ha de haber, bueno, sobre todo en ese evento pues resulta que cuando todavía era secretaria de Gobernación doña Olga Sánchez Cordero pues ella, algunos gobernadores que pasaban ahí con ella, otros políticos, pues les decía que ella también tenía su corazoncito. Y que pues no se descartaba también de repente de ser incluida en ese hándicap, algo llegó a Palacio Nacional sobre esas versiones y de repente, gracias, buenas noches y regrese hacia el Senado, ¿no? Y órale, ahí está. Pero ayer hasta los signos de la logia amazónica prevalecieron en ese evento, ahorita nos va a ilustrar sobre ese tema Milton Rojo, porque pusieron algo así, lo que le llaman el ojo de Dios, sobre la parte alta de ellos de su cabeza, y hasta hoy le da portada el periódico preferido al presidente, Reforma. Pues es el primero que lee, seguramente. Así es, pero... Claudia Sheinbaum y Adán Augusto, la que estaba más optimista era Claudia Sheinbaum, y a Adán Augusto pues le metía ganas, pero llamó bastante la atención, lo rígido, el rostro duro, así como si estuviera molesto, el propio Marcelo Ebrard Casabón. Hoy el presidente sobre ese tema recordó, pues cuando él se sometió a aquella encuesta para ser candidato entre él y Marcelo, y él la ganó con muy poco margen, y reconoció que Marcelo no escuchó el canto de las sirenas, y lo apoyó. Que él hará lo mismo. Quien salga beneficiado de la encuesta de Morena para la candidatura presidencial, dijo, sea quien sea, yo lo voy a apoyar, y me retiro, lo cual no hay que creerle, porque cuando era jefe de gobierno, con todo respeto al presidente actual, le preguntaban sobre sus aspiraciones presidenciales, y él decía, a mí denme por muerto, y véanlo, goza políticamente de cabal salud. Y hizo una síntesis, dijo, ya cuando pusimos los cimientos, ya en la presidencia de la 4T, pues tuvimos problemas, etc., de nuestros adversarios, pero hoy, dice, traemos un impulso, y eso indica que va a continuar el proceso de transformación, dijo el presidente, sea quien sea el candidato seleccionado. Es decir, ya el presidente adelantó que el 2024 va a ser de mero trámite, que Morena vuelva a ganar la presidencia de la República. ¿Con quién? ¿Quién sabe? La corcholata que sea, dijo. La corcholata que sea, matariliririrón. Milton Rojo, ¿tu punto de vista? Bueno, es en el salón en Donceles, es el que era el recinto parlamentario, cuando fue Cámara de Diputados, ahí se filmó la película La Sombra del Caudillo, y pues es un salón de mil ochocientos veinte, mil ochocientos, era, todavía estaban haciendo la República cuando ese salón se erige. Entonces, hay ciertos símbolos que quedaron de esa época y que han quedado y que han prevalecido. Uno de ellos es ese símbolo que llamó mucho la atención y Reforma lo sacó, que está arriba, en el domo, está el triángulo con un ojo. Entonces, digo, esto está público, está en el internet, yo lo saqué de internet, por eso lo estoy diciendo, no por otra cosa, pero es el triángulo que todo lo ve, o le llaman el ojo de Dios o el ojo del gran arquitecto del universo. Y explica la historiadora de Zarco, de ahí, de Palacio Nacional, pues que es el atributo que se le dan los francmasones, creo que así se le llaman, francmasones, que son los que tienen que ver con la vigilancia divina o el ojo que todo lo ve. ¿Por qué? Porque es el ojo que está vigilando que la obra de los francmasones sea tal cual. Entonces, ahí está el ojo. Entonces, Reforma, ve esta consecución de los destapes, o sea, de cómo se sienta él, creo que es doña Beatriz a su izquierda y a la derecha doña Olga Sánchez Cordero, que es la que iba a dar el discurso. Está Sheinbaum atrás, Marcelo y don Adán Augusto. Don Adán Augusto, como bien comentó Francisco, o sea, sí, serie son, o sea, estaba en el vagón, pero no estaba, tal vez no estaba en la primera clase, pero ahí estaba. Sheinbaum suelta, Marcelo, que conoce las reglas y las formas, pues bueno, se dejó querer, pero empieza él a recitar el evangelio, como lo hemos dicho, como buen cristiano, como buen pentecostal, la cuarta transformación sigue, o sea, con alguno de estos tres, pero va a seguir, y va a seguir tal cual, y empieza a decir cómo él va a heredar el poder. O sea, esa sucesión presidencial, cómo se va a hacer, y con uno de esos tres. ¿Cuál puedes ver? Lo hemos comentado mucho, puede ser un fenómeno, o un modelo parecido al de Lula da Silva, donde él le hereda el poder a una mujer. En esa conformación, de cambiar la narrativa, de la política que hizo Lula da Silva en Brasil, y de ir sobre los desposeídos, sobre la gente marginada, paz de gira a Dilma Rousseff, yo creo, hasta ahorita, lo que se está viendo, puede cambiar todo, pero parece ser que es, que es Doña Dilma, y los otros dos, este, Marcelo, ¿Eh? ¿Doña qué dijiste? Oh, perdón, Doña Claudia, perdón, me equivoqué, Dilma por Brasil, es este, Doña Claudia, la doctora Sheinbaum, que es la que, la que podría ser la candidata, y tanto Marcelo, como Adán Augusto, podrían ser operadores de la campaña, pero, parece ser, yo no sé, si Don Margelo, eh, se salga, y entre Monreal, habrán un frente, no sé, puede ser, pero si Don Adán Augusto, si se quedaría como articulador de la campaña, creo yo. A como se ve, a como se ve, a como se ve ahorita, claro, todo puede cambiar, y bueno, el presidente, muy dado a los símbolos, pues ahí fue en el salón, y pues Reforma le agarró el, porque lo agarró viendo el ojo, al presidente, entonces, por eso sacó la nota. Javier, tu punto de vista. Mira, cada quien, hay interpretaciones de cada uno de los eventos, hace unos días, Ricardo Monreal, bueno, pues quien no quiere quedarse, abajo de ese, vagón, pues habló de que él es, la arma secreta de López Obrador, y bueno, pues le metió un poquito de ruido, porque bueno, en política, nada es seguro, y en política, lo que se dice es, que es un juego de espejos, que te hacen creer, lo que tú en apariencia ves, y lo que no es, y lo hemos visto durante, muchos procesos electorales, todas las elecciones que se ha vivido, en el caso de Sinaloa, se ha tocado vivir de quienes, dicen tenerlo ya en la bolsa, y minutos antes, algo sucede, se consulta a las bases, y de repente las bases, pues cambia de parecer, y como el pueblo es el que manda, pues las pronunciamientos vienen, porque a veces, ni siquiera estaban en la lista, ni era el más favorecido, y esto puede suceder, en la presidencia de la república, que nos esté jugando, que nos esté extrayendo, con solamente tres personajes, Ricardo Monreal, sigue diciendo, que él está, pues todavía, en posibilidades, y es cierto, no está muerto políticamente, ni físicamente, pero no se le vio, en este evento, en un evento, que también tiene que ver, con un salón parlamentario, cuando él es el, condenado al grupo, más fuerte, en el Senado de la República, y estos símbolos, de que el, que tiene que ver, con el ojo, que efectivamente, es el que ve, y que vigila, que todo vaya muy bien, pues es el mensaje, que manda el presidente, que a su juicio, el ojo lo está viendo, y le está diciendo, que va muy bien, vamos bien, vamos bien, pero todo puede suceder, en esta vida, entonces, yo creo que todavía, nos falta ver, muchos mensajes, lo que si llama la atención, es que el presidente, siga insistiendo, en hablar, en la asociación presidencial, y le mueta ruido, a un proceso electoral, que todavía le falta, algunos meses, bastantes meses, pero bueno, esto sirve también, pues traerle, un poquito la atención, de todos los demás temas, que están preocupando, a la sociedad, uno de ellos, es la economía, sin duda, problema de la inflación, el encarecimiento, de esta, de la vida, y el tema, de la seguridad pública, yo creo que son los temas, más fuertes, que incluso, las mismas encuestas, cuando levantan, que le preguntan, sobre el presidente, de cuáles son los mayores reclamos, son los mayores reclamos, falta de trabajo, problemas económicos, y el tema, de la seguridad pública, pero pues estamos metidos, de hace mucho tiempo, en temas políticos, de la asociación presidencial, y tan temprano, Javier, pero bueno, demasiado temprano, así las cosas, conclusiones, Francisco, en este caso, habría que preguntar, lo siguiente, cuando venía, el proceso, de selección, de candidato del PRI, en la época, del presidente, Miguel de la Madrid, el presidente, Miguel de la Madrid, ordenó, una pasarela, con seis, de los principales, aspirantes, bueno, el beneficiado, al final, fue Carlos Salinas, de Gortari, pero, participó ahí, el hoy, mega morenista, etcétera, etcétera, y mega inmobiliario, Manuel Bartos Díaz, que venía de ser, secretario de gobernación, y ya que perdió, dijo que, él había entrado, únicamente, por cuestión institucional, pero que él ya sabía, de antemano, que el beneficiado, iba a ser Salinas, es decir, aceptó que fue a ser, el papel, de tonto, no hay, de escenografía, pero ya que perdió, hasta qué punto, Marcelo está sintiendo ya, que está haciendo el mismo papel, de aquella época, que hizo Manuel Bartos, pero que no pierde la esperanza, a lo mejor, de que, al de último momento, el presidente, pudiera dar la presidenta, cambiar, la presidenta, la candidatura, perdón, cambiar la línea, ¿no? y ser él el beneficiado, pero no sabemos, si el presidente López Obrador, nos está engañando, con la verdad, de que efectivamente, su preferida es Claudia, este, todo mundo sabe, la protección, política, que le da el, este, el afecto, cariñoso, pero, como que Marcelo, empieza a querer, asumir otra actitud, pero no le queda otra, está jugando, con las reglas, que el presidente, que es el que va a tomar, la decisión, este, tiene que aguantar, vamos a ver, si le beneficia, el dedazo, pues va a decir, no, este, la verdad, guaguaguá, no, pero, hay que recordar, que su mentor, su guía político, de Marcelo Ebrard, en su época, que fue Manuel Camacho Solís, dijo, que él se había indisciplinado, cuando el presidente Salinas, toma la decisión, a favor de Colosio, porque dos días antes, o tres días antes, dicho por Manuel Camacho Solís, que en paz descanse, prácticamente, en un evento, en Palacio Nacional, el presidente Salinas, le había dado a entender, que él era el candidato, y que después, se la, se la tumbó, y pues el resto de la historia, ya sabemos, en qué terminó, en tragedia política, en tragedia nacional, con el asesinato, de Colosio, en Lomas Taurinas, en Tijuana, entonces, tendrá Marcelo, los arrestos, por segunda ocasión, de revelársele, a la línea presidencial, no lo hizo, cuando era jefe, de gobierno, de la Ciudad de México, y porque todo el mundo dijo, bueno, es que Marcelo, fue el que ganó, la encuesta interna, pero como había advertido, el güero Jorge Castañeda, no, eran épocas, no sabemos ahorita, decía, en que Marcelo, no le sostenía, la mirada de frente, a Manuel, a Manuel López Obrador, yo creo que ahora menos, pues yo creo que menos, pues imagínate, no, y con el impulso, que dice el presidente, que trae Morena, y él, para el 2024, ¿tu conclusión? Sí, Milton, aquí, aquí, esa es la gran pregunta, en la parte de Marcelo, o sea, si le va a copiar en algo, a su mentor, a Manuel Camacho Solís, uno de los políticos, más brillantes, que ha habido en el país, o, va a seguir indisciplinado, y va a seguir jugando, el papel, dentro de la 4T, y bueno, ¿para qué? para ser secretario, para ser, no sé, líder del Senado, o volver, simple y sencillamente, estar en el régimen, que busca prevalecerse, y pues don Adán Augusto, va a jugar las fichas, va a jugar como, por su paisano, y amigo, en caso de que doña Claudia, Sheinbaum, sea la candidata, ¿no? porque eso es lo que se está viendo, y bueno, también, otra de las, de las alegorías, que podríamos comentar, sobre el ojo de Dios, pues esta viene del ojo de Ra, de Egipto, de Egipto, también llamado, el ojo de la providencia, entonces, le estaban pidiendo, le estaban, así es la, o sea, proveer, algún destape, proveer el dedazo, no sabemos, pero, llama mucho la atención, porque el presidente, está sentado, voltea hacia arriba, y lo cachan, lo cachan, contemplando, el ojo de Dios, el ojo que todo lo ve, ¿tus conclusiones, Javier, Cabrera? Pues, la situación es que, en estos momentos, en estas tres figuras, todavía no habrá una definición, efectivamente, lo que todo mundo espera, es, cuál sería la actitud, de Marcelo Ebrard, en caso de que no saliera, él, favorecido, si uniría a Ricardo Monreal, le jugarían las contras, al presidente, e irse con esta alianza, o con otro partido político, se ve bastante complicado, ¿no? Porque hasta estos momentos, sin duda, Morena, que es la figura de López Obrador, tiene una gran presencia, entonces, no estaría fácil, tratarle de disputar, al presidente, pero sí le llevaría, sí le causarían, problemas en la votación, no, no creo que perdería, la presidencia, Morena, yendo Claudia, y desprendiéndose, algunos actores de Morena, pero sí, dentro del proceso electoral, sí le quitarían posiciones, sobre todo, al Senado, y a la Cámara de Diputados Federales, entonces, no es una situación fácil, y yo creo que el presidente tendrá, está midiendo muy bien, qué es lo que va a hacer, pero hasta estos momentos, yo creo que no podemos cantar, que ninguno de los tres, solamente estén, en esta definición, yo creo que, Ricardo Monreal, todavía sigue vivo, y ahí prueba de ello, es que siga en el Senado, de la República, y sin duda, hasta que se llegue el momento, pero, así es, pero si es el más congeladón de todos, ahora que, así es, pero él dice que es, la, la ficha, secreta del presidente, que con eso, con eso cierra el juego, bien, Pepe Hernández, saludos desde la Ciudad de México, recuerden que Mario Delgado, impuso a Clara Luz, la excandidata a Nuevo León, amiga de Reinieri, el amigo del hijo de Salinas, dice, complicada la sucesión, investiguen, los de la UNAM, ya descubrieron que trabajaron, tres expresidentes para la AIC, y si tiene información, de que ahí salió la orden, del 68, Aurora Castro, se refiere a la discusión, de los sueldos, dice, de la UAS, que si ahí va a cerrar el tema, yo no creo, seguramente va a continuar, hay que esperar el próximo capítulo, Francisco, ayer, pues salió el rector, a dar esas precisiones, Feliciano Castro, por otro lado, yo creo que el tema va a seguir, seguramente, ¿no? Sí, va a seguir, nos vamos con eso. Sí, va a seguir, pero vamos a esperar, como dices tú, qué capítulo sigue, porque todavía la semana es larga, y ya ves que no descansa, ni viernes, ni sábado, ¿no? En esto de... De la política. De la política, pero volviendo al tema inicial, este, y retomando aquella frase histórica, del burrero, Joaquín Vega Acuña, cuando era subsecretario de gobierno, con su compadre, el gobernador Juan S. Millán, en un intercambio que tuvieron ahí, de información, que ignoraba en su momento, el gobernador Millán, se queda viendo muy serio, Joaquín Vega, al gobernador, y le dice, hay algo peor, compadre, hay algo peor. Y en el PRI, perdón, y en la oposición, hay algo peor. En toda la oposición, frente a Morena, o frente al impulso de Morena, no tienen un cuadro, que digas tú, guau, ¿no? se alborotaron, se alborotaron, vean ustedes, con todo respeto, que porque Beatriz Paredes se apuntó, para buscar ser la candidata de la oposición. Entonces, por eso el presidente en Palacio Nacional, independientemente de todos los problemas que tiene el país, y que ahorita los enumeraron ustedes, pues se ríe, se ríe de esa situación. ¿Por qué? Porque no tiene la oposición todavía un cuadro, no se ve por ningún lado, pero pensar que Beatriz Paredes puede poner a temblar el proyecto de Morena, es de risa. Hay algo peor. Milton, tu comentario final, un minuto. Hay algo peor. Pancho, yo coincido con Francisco, o sea, no hay, la oposición no ha articulado, un discurso político, y eso lo decía, yo recuerdo el gobernador de Jalisco, o sea, la alianza de Movimiento Ciudadano, el gran problema de la alianza, el PAN, PRD, es que en esta unión, no supo articular un discurso que le llegara a la clase media, que le llegara a la gente, y que lo entendiera muy bien, como para hacerle frente a todo ese poder que tiene el presidente López Obrador, quien más o menos lo articuló, y yo se lo detecté así rápido, fue el hoy gobernador electo de Durán, Villegas, Esteban Villegas, cuando dijo, no, es que los programas de presidente también, lo que trata es que le alcanza a la gente, y mi trabajo va a ser que le ayude, porque ellos detectaron el problema en salud, en Durango, entonces, oiga, usted tiene los apoyos del presidente, qué bueno, nadie se los va a quitar, mi chamba va a ser tener medicamento, y como ahí los problemas eran hipertensión y diabetes, dice, mi chamba va a ser que haya metformina, que haya todos los medicamentos en los dispensarios médicos, o sea, qué bueno que el presidente le ayuda, o sea, está padre, pero mi trabajo va a ser que a usted le alcance, y esa es la articulación de un discurso de oposición, en donde camina sobre lo que hay, y ayuda, es más o menos lo que el presidente dice, pero bueno, la alianza no tiene discurso. Así es. Javier, nos vamos. ¿Cómo va a tener discursos si no tiene líderes? ¿Ve nada más? ¿Cómo lo traen? Bombo lo traen. Si a eso le está repercutiendo, incluso ya ha habido cuestionamientos de parte de actores del PAN, donde están pidiendo que con Alito no pueden ir, que esto los está perjudicando, y también, pues efectivamente no se ve una figura fresca, que sea atractiva, y que pueda atraer a los electores, y que puedan competir con fuerza, con cualquiera de los candidatos que lance Morena. Se ve bastante complicado. Se ve difícil. Y nos vamos con esto, ahorita que decía Francisco lo de que hay algo peor, pues por aquí alguien colocaba, oigan, la esperanza es Luis Donaldo Colosio, no lo sé, dice José Luis de la Rosa, si la alianza se uniera para apoyar a Colosio, si hay posibilidad de ganar, no lo sé, pero pues dio la nota ahí, celebrando a Celso Piña en Nuevo León, bailando, es una música, por cierto, que siempre ha tenido un movimiento fuerte ahí en Nuevo León, o sea, más o menos le entiende, ¿no? No baila bien. Le entiende, pero no le fue nada bien, en redes sociales, por cierto, a Colosio Hijo, alcalde de Monterrey, y pues dicen que, que se ha bailado, pues peor a Monterrey, que lo que se ha bailado estos pasos, por lo que han sufrido allá. No le fue nada bien a Colosio Junior. Y lo otro, pues decirles que viene el presidente López Obrador, es una gira muy extraña, y lo digo porque está muy cargada, viene el presidente a Mazatlán, Sinaloa, se va a reunir con trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, temas de líneas de fibra óptica, llevar internet a todo el territorio mexicano, dijo textual, voy a ir a Chiapas, voy a ir a Veracruz, por regiones, voy aquí al Estado de México, voy también a Bahía de Banderas, voy a Mazatlán, y a Nuevo León, a Nuevo León, seis puntos. Esta gira que inicia el viernes, y termina el domingo, entonces está pesadita. Bueno, vamos Francisco. Sí, nada más una observación con el baile del vallenato. Nunca se te ocurra ponerte a bailar, aunque seas muy bueno para bailar, ¿no? con una muchacha como esa. Es decir, el baile de los llamados, sin ser discriminatorio de los cholos, es muy especial, bailan muy bonito, etcétera, pero no cualquiera. El único que vi yo, que en su tiempo, logró bailar como los cholos o la chola, fue cuando era gobernador Moreira, Humberto Moreira, en Coahuila, fue toda una revelación. Aquí hubo uno, también, el sexenio pasado. Sí, el sexenio pasado hubo uno, pero no con otro tipo de baile, el tío Ponchito, el secretario de educación. Sí, pero pues, yo no sé si... ¿Traía barrio de Mazatlán? Yo creo que traía barrio del Moline Rouge, cuando hizo el doctorado allá en la Sorbona. Imagínate, allá en el Moline Rouge se le miraba muy seguido, dicen que pues... Ah, yo Pancho, yo no sé. Ni conozco yo por ahí. Yo no sé, te lo firmo y te lo cumplo. Gracias, el doctor sin calcetín. Gracias, Francisco. Es genérico. Genérico. Bueno, buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.